Entonces, así lo traemos. Nosotros lo que hacemos es desmoronarlo, meterlo a unos estanques para batirlo y hacerlo líquido. ¿Para qué? Para sacarle todas las piedras, las impurezas que pueda traer. Lo colamos y después lo amasamos. Y lo amasamos normalmente con los pies para dejarlo así, como una plastilina. Ahora lo que les voy a mostrar es una técnica que es muy interesante porque todavía existe en este pueblo esa técnica, se elaboran las vasijas de esta forma. Estos talleres son familiares, entonces se nos viene enseñando de padres a hijos. Voy a empezar, si tienen alguna duda me la pueden, una pregunta. Y bueno, esta es la mesa del trabajo. Normalmente, bueno, esta es una cantera pero, no se puede usarla, se utilizaban lajas de piedra. Se conseguía en el cerro. Y bueno, así es como se empieza a elaborar una base de piedra. Y este es el torno. Es un plato cocido, en la misma base, en el mismo vago. Este es el torno. Es un torno muy antiguo. Voy a empezar a formar lo que va a ser, en este caso les voy a hacer un cántaro. Les decía que estos tornos ya existían porque hay evidencia de, por ejemplo, las tomadas que se encontraron en Montalban, encontraron ofrendas y platos. Entonces pensaron que eran para comer y no eran torno. Entonces, desde esa época, viene. Ahora, aquí ya está la base de lo que puede ser una vasija, pero si la quiero hacer grande, más alta, un poquito como es el tamaño, bueno menos. Lo único que hago es agregar rollos, lo único que hago es agregar rollos de barro. A diferencia de, del torno de pedal, que es un solo bloque de barro. Aquí se va agregando rollos. Ahí está el tamaño. Aquí lo han pasado. Ahora, ahí van a. Aliso la parte interior con agua, tal vez. Ahí utilizo. Ya viene otra herramienta que está hecha del mismo barro. La forma es una media luna Es barro cocido La forma Está así porque Con esta herramienta Hago la forma redonda O la forma que yo quiera hacer ¿Por qué? Porque la voy a introducir Y voy a estirar Las paredes De la pieza Pero ahora como les dije que les voy a hacer un cántaro Necesito ponerle una boca O un cuello Gracias Gracias Bueno es un pedazo de piel de toro Es como una gamusa Con esta herramienta Se hacen las bocas Estas formas O esa forma Se pueden hacer jarros En este caso voy a hacer un cántaro O un jarro Haciendo esto únicamente Antes de coser el barro Se puede hacer Muchísima Por ejemplo De colación Formas Después de esto Se abrazan las piezas Y se le hacen Los diferentes tipos De decoración Pero Lo interesante Que viene es La forma De como sacarle El brillo A las piezas ¿Si? Entonces Aquí en esta casa Se descubre eso De como Abrillantar la pieza Y Por ejemplo Esta pieza Ya se adelgazó Ya se deshidrató Completamente Entonces Lo único que hacemos Es humedecerla un poco Y utilizo una herramienta Que para sacar el brillo Necesitamos un cuarzo Lo que hace el cuarzo Lo que hace el cuarzo Es sellar Los poros De la vasija Al momento que sella Sella el poro Sale el huillo El brillo Es natural No hay ningún Esmalte O alguna pintura Que se le aplique Todo lo que ustedes ven En la tienda Es así Está trabajado De esta forma Y bueno Entra brillante Y en el horno Es donde toma Únicamente El color negro Aproximadamente 8 horas De fuego O leña ¿Si? Y de ahí Ya Toman estos tonos Como veis Ya cuando se cocinan Más tiempo Ya pierden El brillo O el color Salen grises El barro También es sonoro Entre más fuego Es más Limpio El sonido